Con la segunda partida Segunda partida que vuelve a enfrentar a los mismos A ti, a Arctic y a Lance Solo que cambiando los lados Y bueno Después de ver esa primera partida A ver Que nos depara esta segunda Veremos con que sale Tanto Lance como Arctic, y recordar Que Arctic tiene un baneo menos Ah, es cierto A mi se me había olvidado ya Hay que estar atento Hay que estar atento Maldita sea, si Mira, fíjate Sindra en el lado rojo, permaban Así que además tienen que hacerlo No pueden dejarlo como último Como último ban, ya que tienen solo dos Y cualquier ban Que hagan es muy importante Ahora, en este lado rojo Le va a castigar mucho más A ti, Arctic, tener un ban menos Ya que no puedes quitar tantos Power pick Es decir, solo puedes quitar a Sindra Y a otro más Y esto lo saben los chicos de LAN Y sabiéndolo pueden decir Joder, como tienen un ban menos Vamos a dejar abierto Un power pick Como podría haber sido ¿Qué te digo yo? Aurelion Sol Y vamos a piquearlo Así que va a cuciar muchísimo más Esa sanción En el lado rojo Team Arctic Que en el lado azul Así que También destacar una cosa Un dato curioso Y es que se ganan Muchísimos partidos Más No sé cuántos más Pero lo tengo aquí apuntado Siempre ganan Los del lado azul O sea, este mejor de dos Siempre que están en el lado azul Los equipos Casi siempre ganan Casi siempre Eso es una regla Escrita de De Trexa Todos los que estén en el azul Tienen muchas más probabilidades De ganar Así que Vamos a ver si LAN Consigue remontar Como lo hizo Contra Pingüish Mafia Perdió siendo el lado rojo Ganó siendo el lado azul Team Arctic Ha ganado siendo el lado azul Ahora vamos a ver Si el lado rojo le perjudica Fíjate AlphaC opta por Por Graves Quitando el equipo De Team Arctic A Nidalee Un jungla Agresivo Un jungla que se puede Internar en la jungla rival Y puede ejercer Muy buena presión Puede tener buena visión Escape Tiene la W Que puedes hacer Pill a tu equipo Es un buen ping No me gusta en el momento Actual que está Que está habiendo Aunque no No lo descartaría del todo Y fíjate Una Un hard engage Por parte de De NAR y de ZAK Los de Team Arctic Pero Si yo fuese ahora a LAN Podría meter Una llana Y quedarme tan ancho Un disengage Bestial Y que le hace Tanto counter A ZAK Con la ultimate de YANA Y el tornado Así que Vamos a ver Bueno Fíjate Una macho Irelia NAR Esto me parece ya más normal Y veremos que Que acaba cogiendo Alpha Z Que de momento Tiene enseñada Kaylin No sé si es así o no Si Kaylin Te puede venir bien Contra un NAR Ya que tiene mucho rango Bueno Esto ya sería un poco Madre mía Vuelven a caer Skador Vuelve a A sacar a Jin Una vez más Si te funciona Por qué cambiarlo Aunque no gane Sexta vez Que Skador Ikea Este campeón 6 de 6 Para él Bueno La verdad es que No está mal Me gusta más Que la composición De antes Porque llevas un Graves Y puedes Meter mucho daño A las torres Y hacer los objetivos Más rápido Gracias a Gravel Pero Teniendo un NAR Y teniendo un ZAK Con Jin Te la vuelves a jugar Te la vuelves a jugar A un Blind Pick Tanta confianza Tienes en ti mismo O es que no sabes jugar Otra cosa Es decir Tienes que ser Un poco más flexible Tienes que ser Menos previsible Para los equipos rivales Porque si no Como sigas jugando eso Y no sigas Testeándote a ti mismo Contra los equipos De la liga Con otros campeones Llegará el día En que Quizás estés A una partida De clasificarte O de ganar la liga Y Y haber seguido jugando Jin y Jin Y los otros equipos Ya sabrán lo que juegas Y sabrán como contarearte Y fíjate NAR ZAK Alistar Y Y es real O sea Necesitas más Indirecta Skador Para que dejes De piquearlo No sé Bueno A ver más cuál Va a ser Definitivamente El medio Que presente Lance Corki Anda Ya lo jugó Ayer B-Water Skorki Yo veo un Rammus Medio O un ZAK Medio Rammus Jungla Contra los 3 Carries GG Easy ¿Te imaginas Que están tan locos Sería gracioso No vamos a mentir Sería muy gracioso 5 mallas de espina 5 Randuin Y para casa Tienen mucho daño Tienen mucho daño De AD Los de Lance Los otros tienen Mucho tanque Y no deberían De poder confiar Solo En ese daño Híbrido Que tiene Corki Para tumbar A los tanques Que está Planteando Team Arctic Fíjate Imagínate que ahora Team Arctic Plantea Que te digo yo Un Vladimir Para más consistencia O sea Sería Una roca Tan dura De destruir A estos Yeti Que en fin Bueno Oriana Lo mismo Una barrera Una iniciación Más bestia Todavía Jabito Todo depende De ti Y elfo O sea Depende de estos dos Si elfo Consigue hacer Un deal en la miseria A Nar Y luego Jabito Puede meter buenas Ultimate Tendrán alguna oportunidad Y bueno Si Skador Tiene el día Como lo tuvo ayer Pueden ganar Pero si no Ahora mismo La composición De Team Arctic Da miedo Tienen un engage Bestial Son muy duros Y no tienen AP Por parte de De LAN Solo el daño híbrido Que pueda aportar Que pueda aportar Corki Y no sé Si va a ser suficiente Así que Igual acusan Este Trío de Hades De jungla Top y mid Los tres Hades Y nada Así que Veremos a ver Cómo le sale Además tienen un Zack Lo mismo Va a ser Primordial Que elfo Se haga De segundo objeto La hoja del rey Lo que le va a quitar Más resistencia Aún Al equipo De LAN Y No sé Cómo le puede salir Son demasiadas cosas Que tienen que tener en cuenta Para que le salga bien Contra Contra Team Arctic Pero bueno Lo mismo hablamos ayer Y fíjate Se llevaron la partida Hubo momentos malos Por parte de Penguins Mafia Black Y Skador Estuvo Perfecto con Jin Y se llevaron la partida Así que Yo creo que Después de tantas horas Que le están echando A Jin A Jin Y otra vez Jin Y Tarik Y Tarik Y Jin Y Tarik Y Jin Al final tiene que dar Su resultado Y la sinergia Acaba apareciendo Así que Un poco No me gusta a mí tanto Que siempre repitan Con lo mismo Porque parece que Los equipos no saben Jugar otra cosa Pero bueno Si te funciona Y aquí lo que venimos Es a ganar Pues bueno Pues tíralo Úsalo Y sigue ganando Si te funciona Pues por qué no Pero yo no soy partidario De hacer eso Opinión personal Y encima de todo En esta composición Que te ha planteado Team Artic Que ya sabías Esos picks De Zack y de NAR No hubiese metido un Jin La verdad es que No lo hubiese metido Tengo Y bueno Y encima teniendo El real abierto Que va No me parece buen pick El de Jin Yo creo que Le han piqueado Más por 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 rabia O por algo No sé Dicen Dame Jin Dame ahora Jin Que te Te gano la partida Déjamelo Que es que te la gano Como ayer No sé qué No No me parece Que haya sido Un pick estudiado Que haya sido Un pick Sensato La verdad El de Jin Así que Esperemos a ver si me equivoco Que puedo equivocarme Perfectamente Como otras muchas veces Pero Pero no me gusta Pero no me gusta No me gusta Lo que acabo de ver Si bueno Al final Todo esto son Suposiciones A ver Tú puedes plantear Cómo crees Que va a ir la partida Y la partida puede Dar un giro De 360 grados Y a minuto 1 Penta Nunca se sabe Aquí estamos para Intentar adivinar El futuro Pero ni mucho menos Somos aquí adivinos Lo que esperamos Lo que Bueno Al menos yo espero Es ver un gran partido Y destacar Sobre todo El combo O sea Tienes Es que tienes Un combo Si ya hablamos Del combo De Hecarim En el partido De PKT El combo Este La cadena de CC Es que vas a estar Estuneado Hasta mañana No O sea Vas a dormir Estuneado Les va a parar El ordenador Incluso El ratoncito Pérez que tienen ahí Dando vueltas En la rueda Va a decir Basta Porque Pero Si 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 No solo eso No solo eso Sino que fíjate La backlane Que tienen Los chicos de Team Artis Tienen un Ezreal Y tienen una Oriana Y tienen frente Tres pedazos de frontlane Y no tienes Un engage fiable Es decir No tienes un engage Más allá De la Q De Irelia O la Valkiria De Corki Y si con Corki Tienes una Valkiria Para hacer un engage A lo mejor Es un suicidio Te estás cavando Tu propia tumba No tienen manera De en una teamfight Coger a la backlane De Team Artis Pero bueno Recordemos la partida Que no se basó En las teamfights Sino se basó En los picks Que consiguieron hacer Gracias a Jin Pero No sé Lo veo difícil Lo veo difícil Y sobre todo En una partida En la que te estás jugando Un punto Porque si por lo menos Lo haces en la primera partida A modo de decir Bueno si perdemos esta Podemos sacar algo Más fiable En la siguiente Pero no Ya es en una partida En la que tienes que poner Toda la carne en el asador Tienes que decir Esta partida No la llevamos Vamos a sacar esto Porque no la llevamos Que Land confía en eso En que ellos lo puedan hacer bien Con esta composición Perfecto Pero hablando de estadística Y tirando De 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 Lo diré De otras partidas O por simplemente Los campeones Que tienes No las tienes Todas contigo Con esta composición De Land Pero Recalco lo de ayer Lo de ayer Nos demostró Sobre todo a mí Lo equivocado que estaba Que bueno Veremos lo que nos ofrecen Ambos equipos En esta segunda partida Recordar Segunda partida Vos dos Entre Land Gaming Y Arctic Team Arctic En la primera Ya tuvimos a Team Arctic Como vencedor Y parece que Los chicos de Team Arctic Vienen a poner El 2-0 Después de caer Esa primera jornada Por ser 2 Esto le vendría Muy bien Para Ponerse al día En la En la clasificación Y seguir peleando Por esos puestos Pero por cierto ¿No tenías que recordarnos Algo de Hay un Un sorteo Si llegamos A cuánto era Recuérdanoslo Cebra Cada 100 viewers Que haya en el stream Se sortean entre todos Los integrantes del mismo Una skin Un regalo misterioso Y recordar Que tenéis Por 3 De bonificación En los regalos misteriosos Dados por Bueno Los regalos misteriosos Debido a A los resultados En los mundiales Los resultados No, perdón A esos robos de Nashor Y a esa penta La verdad es que está bastante bien Bueno y si llegamos a 100 Si llegamos a 200 Si llegamos a 300 Y así Cada 100 Exacto Cada 100 No es que se acabe en 100 Cada 100 Damos Una nueva skin Así que bueno Llamad a vuestros colegas Decidles Mira que esto está guapo Regalar una skin Me va a tocar a mí Pero tú entras Porque yo la quiero Ahí está Y ya está Y bueno La partida La partida que ya ha comenzado Lado azul Para el equipo de Lance Lado rojo Para el equipo de Team Arctic 1-0-1 En el marcador De partidas Me acabo de fijar Que Lance Empieza a plantear niveles 1 Cuando son lado rojo Y en el lado azul Todavía no han planteado Nada de invade O de O de alguna estrategia Siempre cuando son lado azul Plantean 5 puntas Y cuando son rojos Siempre intentan hacer algún invade Quizás sea casualidad O quizás lo tengan así Previsto O tenga que ver Con alguna Con alguna otra Detalle Que quiera poner el coach Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Cómo le sale esta partida Y sale Bigwater Otra vez Con esa skin De Corki Que le trajo La victoria ayer Ayer la verdad que Una pena No pude haber visto El daño que hizo Bigwater En esa partida Pero fue Increíble Si Bueno Además acabó Con un KDA Impresionante Creo que acabó 9-3 O algo así Y acabó O con más kills Acabó con un KDA Creo que el mejor de su equipo Aunque Skador Llevó muchas kills También murió Muchas veces Así que Bueno Ya empezamos Ya empiezan Llegan los Los contendientes A las líneas La botlane Se van a dar Cariñito Han hecho ese primer Campamento Asegurado por parte De ambas botlane Y vamos a ver Vamos a ver Aunque Javito Fíjate como viene Viene muy mal de vida Y gasta una poción Ojo Ya ha gastado una poción Al temor Del nivel 2 Death real Y el pokeo Que le podría haber hecho Con la Q Que le podría haber mandado A base De una forma Muy tempranera Y eso hubiese sido Devastador Y bueno Vemos también Mi like panda Que en estos primeros minutos No va a tener Tanto Tanto problema Como lo tuvo antes Con ese Grandel Contra Irelia Es más Yo creo que a nivel 2 Ya podría empezar A darle candela A esta Irelia Ahí vemos Un golpe Tercer golpe Y vamos a quitar El chat Y También hablar del matchup De Elfo Contra Contra panda Si Elfo Consigue Maximizar 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 Uy Mira Cordar Que aparece Por la línea central Bewater Que tanto A Lima Oscar Lima Les acaba rayando En la cabeza Y dice Pues mira Vamos a hacerle El primer enganqueo Este Porque está Muy pesado Jin Que bueno Se lo apropia abajo Eso Intenta Algo de daño Pero No le sabe De todo bien Eso me pasa Por Por no saber hablar O sea Se me echa La jugada encima No doy abasto Zebra Es que Madre mía Pero bueno Lo que decía Que cuando Elfo Consiga tener La W al máximo Va a poder Enfrentarse De una forma Mucho más segura A Nard Porque se te tira Encima Te tira El atralentizar O el stun Según el porcentaje De vida Y te machaca Con esa W Además de que Te da sustain Y Penetración De armadura O sea Es verdadero Así que Veremos a ver Si Elfo Consigue Sobreponerse En el match A Panda Yo creo que Tiene las actitudes Suficientes Para hacerlo Bueno Veremos Porque ahora mismo Se encuentra Bajo torre Antes que Se encontraba Con muchísima Comodidad En la línea Cierto que Antes tenía Un match Mucho más Confortable No como Este de ahora Con Nard Y bueno Bueno Nard te va a meter Al principio Bajo torre Lo va a conseguir Muy bien Y te va a pokear Y si lo consigue Lo vas a pasar Bastante mal Pero En cuanto a Eurelia Como ya te digo Consigue esos primeros objetos El brillo Que ya tiene un power spike Bestial con el brillo Nard Lo debería de pasar mal No se si lo va a pasar mal Según como lo plantea Elfo Pero debería Que se te tira Nard Solo tiene la W Para escaparse Y si tiene también El El bacteriófago Uy fíjate Uy mira aquí Dembow Que se va a tirar Encima de Javito También llega por la zona Kordar Con ese zag Se va a tirar Muy adelante Pero el stun Que va a caer finalmente Sobre Element Y Dembow Que va a ser suficiente Y mira aquí Se puede encontrar En un problema Elfo Que puede acabar muriendo O finalmente morirá Laipana No va a ser Panda el que se flashe Puñetazo En la cara Vete pa'l suelo Y First Blood Que consiguen Los chicos De la ANS De Perdón De Arctic Y decir que Cuando estás jugando El matchup Irelia A NAR Tienes que ser Muy paciente E intentar que te meta Las menos veces posible Bajo torre Porque si lo consigue NAR Meterte bajo torre A una Irelia Aunque Irelia Farme bastante bien Bajo torre Te va a poder pokear Y te va a meter Muchísima presión Y si viene tu Tu jungla A ayudarte Vas a tener Mucha oleada de minion Detrás tuya Que te va a pegar Y además vas a venir Con poca vida Y fíjate Un 2 para 1 Y NAR Consigue una kill Sobre Irelia Ambos gastando flash Todo se ha dicho Si Pero yo creo que El flash Le viene bastante mejor A Irelia Que a NAR En este matchup Un flash Siempre viene bien Sea quien sea Pero Puestos a ser Quisquilloso Y a evaluar Lo más rentable Que ha sido En esta jugada Yo creo Que Panda Ha salido Muy beneficiado Aunque El equipo de Lance Ha conseguido kill Y asistencia Los otros han conseguido La first plot Y mira aquí Elfo se tiene encima De Panda Aprovecha que Es una criaturita Pequeña y hermosa Pero aquí Panda que se cabrea Dice Como que pequeña Y hermosa Se puede ir Para el pozo Te has confiado Demasiado Los minions Que hacían Bastante daño Sobre este top laner Se acababa muriendo Y no le ha salido Del todo bien No La verdad es que Ha sido Un movimiento Muy raro Para alguien Como Panda Eh No tenías No estabas en rango De MegaNar Y tenías un montón De minions Alrededor dos tuyas Que es lo que te han acabado Matando junto con La pasiva de la W De NAR Es decir Un misplay Gigante Por parte de NAR Y Irelia Como se te ponga Un poco por delante Es uno de los campeones Que más Snowball Tiene en la calle superior Y Le estás dando opciones A que te hagas Snowball Y puedes ganar La partida Elfo El solo De hecho Ya lo ha conseguido Con ese Tipo de Champion Pool Que tiene De Split Puster Y duelistas Que él tiene Se lo estás poniendo Fácil O sea Con esos errores Y bueno Yo creo que elfo Ya ha recopilado Información de la partida Anterior Mi Like Panda Era el que Controlaba esa Irelia He dicho Si pues yo Yo te voy a demostrar Como se puede Irelia Y bueno Aquí Skador Que tiene algún Que otro problemilla Element Que acaba siendo Stuneado Bueno Decide esquivar Ese Ese intento De stun Y mira Alpha Que se presenta Por la calle central Kamikaze Que va a recibir Bueno Un ligero Daño Se tiene que Echar para atrás Pero no le fuerza Ni el Flash Ni el Boss Y mira aquí Último Por parte de Element Consigue en el nivel 6 Muy trempanero Buena la ulti La ulti El stun Por parte de Javito Perdón Y Element Que a pesar de ir Por delante de Skador Queda muy en tablas Este tradeo Si Además ha conseguido Javito meter Muy buen stun Que ha frenado la agresión Que quería hacer Element Y Dembow Así que Perfecto Por parte de Javito Otra vez más Contari Y mira aquí En la top lane Se reúne Todo el mundo Alpha Que acaba muriendo A manos de Kordar Esta pequeña bolita Naranja Tenemos aquí A Boomer Que consigue La primera Bueno la segunda Aquí Si Y fíjate Es que Cuando estés Un poquito Dañado Con Irelia No tienes escape Solo te queda luchar Te queda luchar Cuando te metes Bajo tu Renard Es que Sinarte Mete bajo tu Renard Siendo una Irelia Y no estás Muy fedeado Con Irelia Tienes que empezar A pedirle ayuda Rápidamente a Alpha Y Alpha Estaba llegando En ese auxilio Pero ha sido demasiado tarde Ya ha llegado Zag Panda Te ha conseguido Pokedar lo suficiente Para que llegue el moquito Te sacan esa kill Así que Van a centrarse Muchísimo En ese matchup De arriba Porque Si se escapa uno Con una kill Como había conseguido Irelia Ya entra En peligro Para el equipo contrario Y por lo cual Y por contra Nar va a hacer lo mismo Así que Mucha actividad Oye mira Y Dembow Que se tiraba a Flash El exhaust Perfecto Rapidísimo Y el stun Que también es muy bueno Y Dembow Que va a sufrir Bastante daño El stun Que no conecta Se va a tirar la ulti Para parar estas balas Del pistolero La tercera que consigue impactar Le da la cuarta Y consigue aguantar Esta vaquita Pero No le sale del todo bien La iniciación Hasta Botlane La verdad es que Iniciarla a una A un Alistar Y a una Perdón A un Tari Y a Jin Si no lo haces perfecto El moco volador Javi que tira la ulti Va a ser suficiente Para cubrir La huida De ambos componentes Del equipo De Lance Y yo creo que esto Le ha pillado un poco Imprevisto A la botlane De Team Arctic Yo creo que Cordar O no ha avisado O simplemente querían Plantear algo Pero yo creo que ha sido Bastante descoordinado Fíjate Aquí van a ver a Cordar Lo van a acabar Cogiendo Uy Tiene que flashear Esquivando Ese stun De Taric Se va a ir Finalmente para atrás Y Alpha Que se venía aquí Muy rápido Si un poquito De oversteen En esa línea Por parte De Cordar Que no se que Hacía una vez Que la iniciación Había fallado Y el Están Tan bajo de vida La Su botlane Era bastante evidente El bite O era bastante evidente Que querían hacer algo Entonces ha llegado Alpha C Y le podía haber salido Muy mal a Cordar Aunque tenía ese Ese flash Que es lo que le ha salvado Las castañas del fuego Pero no sé Un poquito de oversteen Que podría haber estado Utilizando ese tiempo En algo más útil Para él mismo Y para su equipo Bueno Dragón de agua Que cae para el equipo De Lance Han conseguido algo De esa iniciación abajo De que Alpha Estuviese colocado Por la zona inferior Y mira aquí El Panda Que se va a titransformar El Elfo Que es estuneado Contra la pared Le va a caer todo El peso de la ley Encima Pero va a conseguir Aguantar Panda Que fallaba Esa Q Y yo creo que con la Q Y un básico Hubiese sido más que suficiente Si, si Completamente Y esto Hubiese desembocado Otra vez en acción Por la parte superior Tuviese que venir Alpha C A arreglar el estropicio Que había hecho En ese uno para uno Y Las demás líneas Se podrían haber sufrido Por esa Presión de más Del jungla De Lance En la parte superior Y mira aquí El Moco Que se echa a volar Elfo Que puede encontrarse En problemas Viene también Por aquí Oriana Que tiene que flashear Finalmente Alpha C Que se encontrará En un problema Y mira aquí Viene también por aquí Big Water Por la zona de Río Panda Que se va a tirar Para adelante Me ganar Que podré conseguir Ya Pero no dispone De la ulti Y mientras tanto Abajo Alistar Que sigue con la suya Y Dembow Que dice Pues mira Yo voy a seguir Igual que en la partida Anterior El Emin Que recibía Bastante castigo Por parte de Skador La curación La curación de Taric Que los pone Un poquito más En la pelea Pero es real Que los puede mantener Bien a raya Con esas Qs Si Bueno La verdad es que El matcha Es bastante igualado En la bot lane Y toda la acción Se está destinando A la parte superior Que es donde está El matcha Virelia Inar Están muy Atentos De que no se vaya De las manos Ninguno de los dos Top laners Porque eso se va Se va a acusar mucho Después En el mid Y en el late game Y bueno Veamos de nuevo Intento Inicición Por parte de Dembow Fallido De nuevo No le están saliendo Las cosas A este jugador Y mira Bigwater Que se va a encontrar Aquí con Cordal El knock up Que es bueno La R Que también llega Por parte de este jugador Javito Que viene En la cobertura De su compañero La R Que tiene que tirar Definitiva Gastada Por parte de Taric Puede contar muy bien El daño Abajo el telón Por parte de Jin Se está centrando En este real Para ir a Polaristar 1, 2, 3, 4 Balas Que impactan El moquito Que también se va A morir Y esto va a salir Muy bien Para los chicos De Lance Perfecta La ulti Se llevaba La vida De Javito Y una pena Que hayan muerto Todos los integrantes Porque esa ulti Hace muchos estragos Hay que tener cuidado Con los compases Mediados de partida De esta Oriana Si Y además Fíjate Escador Es que Parece que Que no aprendemos La lección Y es que Está intratable Está sabiendo llevar Al máximo Exponente Las capacidades De Jin Y lo está demostrando Fíjate La doble Que ha sacado Se pone por encima De Ezreal Viene con la Joumu Y ahora Le va a doler Esto Esto le va a doler La botlane De Team Arctic Y si Nar consigue Sobreponerse Sobre Irelia Va a poder Venir Corda A ayudar A su botlane Que es lo que van a tener Que hacer De otra forma Si por contra Elfo Consigue Sacarle la Ventaja Uy espérate Sacarle la ventaja A Nar En rotación Por la parte superior De Javito Se va a transformar Ahora Panda De Stun Que acaba en la nada Pero se tienen que ir Para atrás Ambos integrantes De Lance No quieren seguir Bueno Corda Que ya se ha encontrado Por la parte superior No tenían visión de él No sabían que estaba ahí Pero era imaginable Y lo que te estaba diciendo Si Irelia consigue Sobreponerse A Nar Va a ser buenísimo Para la línea superior Y la línea inferior Ya que Jin Va por encima De Ezreal Y Corda Va a tener que decidir En donde Va a ejercer Ese apoyo Del jungla Porque intentar Hacerle Invade Con un Zaga Grace Es bastante Complicado Y más aún Con En el momento En el que estamos De la partida Pero Pero bueno Vamos a ver Cómo se soluciona Deberían Molestar lo máximo Que puedan a Skador Porque fíjate El daño que tiene Con esa Joumu Activada La verdad es que Ya casi lo ha mandado Para base Ezreal Y si no Ya deben de estar Haciendo el call De que AlphaC Se pase por aquí Para por lo menos Meterle la presión A Lance Para tirarse Hoy mira Intentaba Concretar Ese flash Pero finalmente El Skador Que siga siendo De la suya Y Dembow Que se tiene que tirar La definitiva Para intentar aguantar Aquí está El Skull Perfecto Por parte de Jabito Kill Fácil Que consigue Big Water Con una buena rotación Y mientras tanto Arriba Que tenemos también Acción Elfo Que se puede acabar Muriendo No, no, no De aquí no te vas Último golpe Por parte De este Graves Que cosechaba la Kill Y aquí Cordar Que va a intentar Algo encima de Skador Muchísimo Año que tiene Pero no el suficiente Se va a tener que ir Para atrás No que va siendo Stuneado Dos carries Contra este Jungla De Tinartic Y casi Estaba todo Calculated Vamos a intentar Tirarse de nuevo La Q Que es buena Pero no va a ser suficiente Último Puñetazo Gelatinoso Kill Que consigue Pero también Se acaba muriendo A manos de Big Water Es lo que te había dicho ¿No? Es Ezreal Element ha hecho Un Over Stain Se ha comido Un Tra de Skador Muy potente Y te tenías que ir A base Porque si no venía Big Water Iba a venir Alpha C Y al final Te van a hacer Lo que tú Estás intentando evitar Y además Se van a llevar La Kill Entonces Yo creo que ha hecho Un poquito Over Stain Ha sido Orgulloso además Y lo ha acabado Pagando muy caro Aunque ha venido Cordar y ha intentado Salvar un poco Los platos Y bueno Torre de Medio Que cae Para el equipo A favor Del equipo De Dinartic La de Bot Que van a intentar Tirarla Pero no creo Que lo consiga Es Real Tiene demasiada vida Y veremos Lo que plantea Porque ahora mismo Lance Está consiguiendo Snowballar Estos primeros minutos De partida Pero cuidado Cuidado Con la composición De Del equipo De Artic Dragón Infernal Que consiguen Sí Bueno Fíjate Ahora como está Ezreal Ezreal está llegando A esos objetos Tan potentes Veremos a ver Si El El Guantelete Perdón El El brillo Lo transforma En Guantelete Lo transforma En Trinidad Y El tiempo Corre Otra vez Una vez más En contra De Lance Porque si Ezreal Consigue Esos objetos Tan importantes Para él Y Su frontlane Consigue endurecerse Un poco más Las teamfives Van a caer De cara De 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 Team Artic Y van a poder Hacer muchos objetivos Satisfactorios Y miran Estaban viendo A Bigwater Que va a hacer Finalmente Nada de CC Que cae Sobre el midlaner De Lance Se da la vuelta Intenta hacer algo Uuuuh La Shockwave Que era buena Solo importa Sobre Bigwater Se queda ahí El intento de iniciación Por parte De Team Artic Y si me ha ido Para ello Javito Muy atento A la hora De tirar Las ultimates Y le tiene muy bien Cogida la medida A este campeón Taric Y sabe cuando tirarlo Perfectamente Cuando hacer La ultimate Y mira Mira La solvencia Con lo que hace Y solo con Con tirar la ultimate Ya consigue hacer Un disengage Bastante bien Fíjate como hace Como se tira Cordar encima Meta al fase Bajo torre Acaba muriendo Por parte Uuuuh Perfecto Dos Contra el muro Escador Que ibas a hacer Que daño Decías No 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 Aquí tú no haces Nada compañero Kamikaze Que se tira por Uuuuh A por Bigwater Y lo acaba Explotando Y mientras tanto Bueno Elfo Jugando su propia Partida Y ahí lo vemos Limpieza Doleadas Que tiene Este jugador Que ya tiene Bueno Tiene Ese heraldo Le facilita muchísimo El pusheo Si pero fíjate Ahora Es lo que hablábamos De la team fight Si Tienes a tu Irelia Haciendo split push Como detiene el avance Si Javito Ya ha gastado La ultimate Es decir Si Javito No tiene esa ultimate Que te va a ayudar Para Parar el avance Que tiene la composición De Team Arctic Deberías tener mucho cuidado A la hora De donde y como Quieres plantear Tus batallas Han seguido A la torre Del tier 2 De Smith Sin esa herramienta Que te estoy diciendo De Javito Han entrado Ha entrado Panda Ha entrado Gordon Ha entrado Kamikaze Y ahí se han hecho Una triple Y mira aquí Van a intentar Pillar a Elfo Muchísimo Se se que cae Sobre el top laner La bolita Que se la pone A Edenbow Mira toma Por si acaso La torreta Que acaba cayendo Y Sin problema Para los chicos De De Team Arctic Si Una Una torre Que le sirve Para Poner un poco Más cerca El empate En oro Uy 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 Kamikaze Que aquí se puede encontrar En un problema Doble stun Por parte de estos jugadores Última bala Se ponía de escudo A tiempo Para resistir Un poquito más Pero no era suficiente Y aquí Elfo Intentaba buscar algo más Alpha C Que también busca Encima de Element Y bueno Se va a quedar en nada Que peligroso que es Skador con Con Jin La verdad es que Ya No me canso de verlo Aunque Estoy un poco cabreado De que siempre coja Jin Pero es que fíjate Es que tiene un porqué Y es que consigue Posicionarse de una forma Inusual Para un carry Y Seguir cosechando aquí Seguir cosechando Ventaja Incluso aunque los equipos Saben que lo usa No pueden pararlo Es que lo hacen muy bien Javito y Skador La verdad Muy buena botlane Y Javito con Tari Está demostrando Que tiene un buen nivel Con ese campeón Y fíjate Javito que busca Los flashes Intentando cortar Esas edes Real De momento No le están saliendo bien Antes Casi consigue conectarla Este es un milímetro Se flash En el último segundo Que no llegaba a conectar Y bueno Aquí vemos El daño De Big Water Que yo creo Que no esperamos Tanto daño De este Corki Al menos yo No me esperaba Tanto daño Si es cierto Que ayer Vimos una gran cantidad De daño Aplicado por este jugador Pero No sé No me parece O sea Con los Bueno la verdad es que No me parece que sea Tan Esa impresión De que Un milímetro Muchísimo daño No es tan real Y mira Aquí se intentaba tirar Cortar a rogarlo No finalmente lo asegura El equipo de Lance Se van a tirar encima de ellos Pero una pena La ulti de Tari Que estaba perfectamente colocada La ulti de Oriana Que ha sido una réplica Casi perfecta Pero que no va a ser Finalmente Del todo Efectiva Esto es Casi ace Para los chicos De Lance Y van directo A tirar su perra de medio La verdad es que Soy bastante gafe Si te has dado cuenta Cada vez que digo Que le va a salir algo mal A Lance No le sale mal Sino que le sale Estupendamente bien Fíjate la ventaja que tienen Han conseguido un varón Nada Va a salir Madre mía Element que se queda en la boca Del lobo Y el lobo se llama Elfo Cosecha la kill Se tiraba con todo Inhibidor Que también va a caer Esto puede ser partida Sale ya Panda Sale ya Cordar Inhibidor Que si que cae La torre debajo Que también debería de caer Y veremos Si hubiesen tenido Summoner Los chicos de Lance Podría haber sido partida Perfectamente Pero lo que te decía De Corky Es que Corky Tiene muchísimo daño Simplemente con la trinidad Ya tiene un power spy Bestial Con ese daño híbrido Que tiene Y la ultimate De esos cohetes Y sobre todo El daño que le puede ejercer A Element Y a Kamikaze Si te coge más posicionado Un combo Te vuela Te manda para base O te mata Así que Corky si tiene bastante daño Pero lo que yo me refería Era No sé si va a tener tanto daño Con la front lane Pero si tu front lane No está bien puesta Bueno Free damage Para B-Water Con Corky Y para Skador Colocándose Como lo vemos Siempre ahí atrás Si bueno Skador tiene siempre Un posicionamiento Muy bueno Los equipos Tienen que sudar Para sacarlo De su posición Con Jin Así que Muy bien medido Javito Otra vez Me gustaría recalcar Lo bien que tira Las últimas Con Tari Y Y no sé Lo juegan a lo mismo Le sale siempre bien No sé Yo creo que llegará El día en que Le salga mal Pero aún así Te lo van a volver a meter Porque es que Fíjate Las victorias Que le está acercando Cada vez más Con Corky Y Jin Que van perfectamente bien Aparentemente Y mira Elfo Que intenta los tradeos Encima de Panda Salen Bueno Efectivos Le mete presión Le hace echarse para atrás Y mira aquí Iniciación Sobre Alpha Como que es muy bueno Pero No consigue nada Oriena Que es explotada Aquí vemos abajo El telón Por parte de Skador Que se va a cobrar La vida de Zack Finalmente Y vemos a Panda También siendo acosado Por Elfo La kill Que se va a quedar Este top laner Y esto Si que si Es partida Van a poner Las tablas El equipo de Lance Que ha jugado Una composición Sin Sin aparentemente Una composición Como tú decías Que no estaba A la altura De Del equipo Y mira Van a divearle Incluso quieren llevarse A todo el equipo Por delante Lo consigue En Karke Que se mete De lleno En la cuenca Y esto es victoria 1-1 Y tenemos otro empate más Si Bueno lo que yo decía Es que la composición De Lance Iba a tener que estar Elfo y Javito Muy atentos Y se iban a tener Mucha responsabilidad En la En la En la Partida Y así ha sido Aunque Big Water Y Skador Se lleven las kills Fíjate Como ha tenido Atado Elfo A Panda Que no ha podido Apoyar a su equipo Y ha estado Haciendo muy bien El split pull Por la parte Superior Y la línea La ha conseguido Ganar Con la ayuda De Alpha C Ha habido Muchísimo Muchísimo Movimiento Por esa línea Y han conseguido La ventaja Han conseguido Snobalear Y fíjate Javito Con esas ultimates Que mantenía vivo A su equipo Más de una vez Evitaba la agresión Por parte De Team Artic Que era A lo que ellos jugaban A una agresión A un engage Muy potente Y Javito Lo ha sabido Denegar muy bien Y gracias A esa Al denegar Esa iniciación Big Water Y Skador Tienen muchísimo Daño que ofrecer En la team fight Y lo han hecho Fíjate 7-1-8 6-2-11 Para cada uno Y seguramente El contador de daño Se ha disparado Por las nubes Así que GG Una vez más Para Lance Y otra vez Que me dan una lección De que Estaba equivocado La verdad De que mejor Mejor no hablar Pero bueno A mi me pagan Para esto Hay que vender La piel del oso Antes de cazarlo Y bueno Y estos chicos Lo saben Muy bien Si Y bueno Vamos a ver Si podemos Traernos a Skador Que de momento No me responde No me dice nada Y bueno En general Las dos partidas ¿Qué sensaciones Transmiten? La sensación Que me transmite Es que Le sabe Sacar muchísimo Partido A Jin Con cualquier Junja Que intentan Poner O con cualquier Super Que le intentan Poner Le ha dado Especialmente Buenos resultados Con Taric Pero yo creo Que con otros Campeones A su lado Le puede venir Igualmente bien A Skador Así que Si yo jugase Contra Landgaming No me costaría Nada Dedicarle un Ban A A ese A ese Jin Que tan buenos resultados Le está dando A Skador Y es que Si Si están jugando En torno a él Están haciendo Composiciones Que en las que Eres protagonista Pues te lo quitas Si fuera Y un problema Menos Y si te van a poner Un Corki Pues meter Algún mago Controlador Que te pueda Ayudar A meter en vereda A Corki Que no haga Tanto daño Como el que Está haciendo Por ejemplo Una Sindra Aunque Sindra Espermaban Pero bueno Si la dejan abierta De negarle así Esa composición Que buenos resultados Le está sacando Lance Y por la parte De Team Artic Team Artic Me da Que han hecho Muy buenas composiciones Que las tenían Bien plantadas Sobre el papel Pero que luego Se han visto Sobrepasados Por alguna Algunos momentos De mala coordinación De que no han estado Completamente Avispados En ese Focus top Que han hecho Contra Irelia Y lo han acabado Pagando Porque Skador Se ha ido de madre Y ha conseguido Esnovalear la partida Pero bueno Team Artic Me ha dejado Muy buena impresión Sobre todo en esa Primera partida Con su Top laner Panda Que En mi parecer Lo ha hecho muy bien Contra Elfo Y Elfo Venía Mostrando Muy buen nivel En esta liga Que llevamos En esta tercera jornada En las dos primeras Lo había hecho muy bien En esta Lo ha hecho Todavía muy bien Sobre todo Con esos campeones Que le gustan Tanto de split push Y de uno para uno Y aún así Panda Le ha conseguido Arrascar Una victoria Con uno de sus mejores Campeones Que es A final Lo vamos a tener A escado Lo vamos a tener A Big Water Pero oye A falta de Una de carry Traemos otra Claro Le preguntamos Por Corky Y un poco Por esa Composición tan buena Que le están dando Buenos resultados Así que Vamos a ver Cuando entra Y le preguntamos Que es mejor que nadie Nos podrá Responder Con solvencia Así que vamos a ver Decir también Que Al final Lo del torneo Perdón Lo del torneo Lo del sorteo Como ha quedado Zebra Tú que lo tienes Más por la mano Eso no lo Eso no lo llevo yo Eso lo lleva No pero Hemos llegado A 100 Hemos llegado a 100 Creo que no Bueno pues Cuando lleguemos Llegaremos a A repartir A esas skins Aunque Aunque bueno Hablando un poco más De la partida Comentar un poco Lo que Las que se van a jugar La semana que viene Perdón La Mañana Hay liga también Vamos Quiero ver un poquito A ver que Quien van a jugar Porque Estoy bastante ansioso Sobre todo De ver a Blackthorn Gaming Que creo que juegan Juegan mañana Si Juega Blackthorn Contra Dream Factory Y jugará Pro Select Contra Game Addicts Al revés Primero Pro Select Contra Game Addicts Y luego Dream Factory Contra Blackthorn Gaming Blackthorn Gaming Que se estrenará En esta En esta liga de Trexa Si Ganas de ver ya A Blackthorn Si La verdad es que Quiero Quiero ver como lo hacen Como funciona su roster Y El tipo de Juego que tienen Al resto ya Los conocemos bastante bien Y Y bueno Ya darle la Bienvenida De una vez A estos chicos Para ver como lo hacen Impaciente Impaciente por ver Estos dos Estos dos partidos De mañana Que son Equipos que Apuntan maneras Para posicionarse En los En los puestos altos De la tabla Aunque Sin menospreciar En nada A estos equipos Como Team Artig O Lan Que fíjate el nivel Que están demostrando Y ese Jim de Escador Tan Tan omnipresente Que estamos teniendo En esta liga Bueno Vamos a conseguir Meter aquí A Big Water Así que vamos a hacer Una pequeña migración De un segundo A ver si se mueve Ok Y ahora tendría que aparecer Por aquí Big Water Big Water Se me ha ocurrido Algo muy feo Big Water My Fiend Wow Lol Ya me voy Ya me voy No os preocupéis Ese comentario Ya lo hice yo Ah si Uff Un plagio De que Bruce Lee Estaría orgulloso de él Hola Bueno Big Water Buenas Big Water Bueno Nervioso Nervioso Tranquilo Tranquilo No mordemos No mordemos Bueno Vamos a proceder A hacerte Un par de preguntas Así sencillas Tranquilo Que no Vamos a aparecer De la pantalla Y te vamos a pegar Un mordisco No todavía Si Bueno Si te preguntaré Te preguntaré Big Water Sobre todo Por ese Corki Al principio Lo he planteado Esa composición De triple carry Que habéis hecho Con Grace Que habéis hecho Con Corki Que habéis hecho Con Skador Y ese jean Lo tenéis Practicado Porque es la segunda Vez que lo sacáis En la Siendo lado azul Y os da Bastante buenos resultados Que nos puedes comentar De ese Corki Que ha piqué Que ahora mismo Por lo que parece Está bastante fuera Del meta Pero bueno Se ve que tú Lo sacas Con buenos resultados Hace poco tiempo La verdad Que estuve probando Unas runas nuevas Y eso Y la nueva Buil esta Que ha salido Coreana Y la verdad Que me ha gustado Y como Con Jin Tiene muy buena Sinergia Con los cohetes Y tal Pues Centramos siempre Una compu Alredo de eso Y la verdad Es que Es la única Que nos está funcionando Hasta ahora Porque las primeras Partidas Siempre las formamos Y bueno Y hablarte también De que Aunque Kyler Es uno de tus Campeones Que usaste En el Clasificatorio Para la Trexa Te dio buenos resultados ¿Qué te ha pasado En esa primera partida? ¿Cómo es que Un campeón Que tú Lo tienes En tu Champion Pool No te ha No te ha salido bien Además de que Lo habías cogido Conociendo el match Al que te ibas a enfrentar Que era esa Cassiopea Y al final Te ha salido Bastante Bastante mal ¿Qué nos puedes comentar También de ese pitch Que has hecho Con Kylie? Hombre La verdad Es que Son dos cosas El match Contra Cassiopea La verdad Es que es bastante malo Y también Es la poca práctica Que últimamente No la estoy usando mucho Y me estoy encantando Por otros campeones Y yo creo Esos son Los dos factores Principales Por los que La primera partida No ha salido No ha salido bien Bueno La verdad Es que Resaltar La Champion Pool Que estás presentando En esta liga De Trexa Porque No estamos muy acostumbrados A los campeones Que nos proponen Pero En este caso Corki Te está dando Muy buenos resultados Quizás por el Desconocimiento Que tienen los otros equipos Del matchup Con Corki O simplemente Porque se te da bien Consigues hacer Muy buenos daños Posicionarte De una forma Diferente Para un midlaner Con Corki Y te está saliendo Perfectamente Así que Simplemente Como última pregunta Y a modo de 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 despido Para acabar ya Con la entrevista Te diré Cómo ves la liga Y cómo ves a tu equipo Quizás te puedes mojar En un pronóstico Pero ¿Qué nos podrías decir De cómo ves a la liga Y cómo ves a tu equipo Y las posibilidades que tenéis? Hombre Yo al equipo Lo veo muy bien La verdad El único problema Me considero yo Que tal vez Mi champion pool No sea la mejor Y tal Pero Yo al equipo en general Lo veo bien Creo que tenemos Buena sinergia Y que Si mejoramos Esos problemas Que tenemos Las primeras partidas Podemos llegar A estar en la parte Media alta De la tabla Muy buena respuesta La verdad Eso es Algo que Todos deberíamos Tener presente Siempre Seguir mejorando Autocrítica Y Y para adelante Y buen concepto De ti mismo Y de tu equipo Y eso es lo que Os puede llegar A llevar A conseguir ese objetivo Que os planteéis Así que yo ya te dejo En manos de De Zebra Lo que te vaya a decir él Bueno en realidad En realidad Poco que preguntar Porque ahora están Aquí todas las preguntas Pero Yo voy a hablar aquí Yo te voy a sacar El salseo Lo de Lo de spamear Lo de spamear Tanto Lima Oscar Lima Es para desconcentrar Al rival O sea Es una técnica O Es que te sale Espontáneo Porque Le das ahí A todos los botones A la vez con Corki En principio Es porque yo me llamo Oscar Y entonces Como que me hace Bastante gracia El nombre Y El chiste Pero Luego En el momento Que empiezo Como a spamearlo Y la gente Como que se raya Digo Si también sirve Para Para desequilibrar Al rival Para tiltearlo Si Bueno Me lo apunto por aquí Darle A Lima Oscar Lima Cuando esté jugando Con Corki Y bueno Aparte de eso Muy buen desempeño Que tienes con el campeón Ahora todo el mundo Sabrá el porqué Espero que no estés Apregonzado de ello Y Piensas Piensas expandir Tu Tu champion pool O Pretendes mejorar Con la actual Hombre La verdad es que sí Tengo algunos campeones En mente Que quiero añadir Que No están Tanto Que no están muy en el meta Porque a mí no me gusta mucho El tema del meta y tal Pero Tengo ahí unos campeones En la recámara Que todavía Quiero sacar ¿Nos sorprenderás Con algo novedoso? Puede ser Puede ser Estaremos impacientes Eso suena bien Pues bueno Mi water Ha sido un placer Tenerte por aquí No sé si quieres decir Algo Gracias a vosotros Y bueno Con esto ya terminamos El día de hoy Muchísimas gracias A todos los espectadores Que nos han estado viendo Y El siguiente partido Ahora mismo Estoy Que no sé qué día es Mañana Mañana jueves Doble sesión de partidos Tenemos Pro Select Gaming Contra Game Addicts Y Dream Factory Contra Blackthorn Que ganas de ver el estreno De Blackthorn Y bueno Nosotros por hoy Concluimos Espero que os hayáis entretenido Que no haya sido muy pesado Y Hasta mañana Nos vemos Hasta luego Que no haya sido muy pesado Que no haya sido muy pesado Nos vemos